¿Qué te pasa? ¿Porteño? ¿Porteño, Pablito? Dice el Javi que si le cabece... O sea, que se lo sale Yo me parece que él toca mucho más... Bueno, dale ¡Pulpo! ¿La podemos hacer una vez? Bueno... Irse no es crecer Irse no es quedarse Mirando a la puerta o perdido en algún viaje Andate pa' donde el destino te lleve solito La sangre viro siempre pa' el ladito en la cadencia Lento Todo se va moviendo despacito Todo se va moviendo lento Como un juego donde todo está escondido Irse era crecer Irse era quedarse Buscando la puerta o perdido en algún viaje Andate ya Porque el destino Te llevo solito La sangre viro siempre pa' el ladito En la cadencia Lento Lento Todo se va moviendo despacito Todo se va moviendo lento Como un juego donde todo está escondido Como un juego donde todo está escondido Esperaré Esperaré Patio pa' tu lado Voy pa' allá Patio de tu lado Esperaré Patio pa' tu lado Voy pa' allá pateando Tapa Copyright Todos 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 Safe Buscando во Nos Todos